Mi primera lumbar Por fin llegó mi primera lumbar Por fin llegó mi primera lumbar Con el choquecha que tumba y con mi ritmo que tumba Por fin llegó mi primera lumbar Por fin llegó mi primera lumbar Mire cómo bailo contigo mi primera lumbar Por fin llegó mi primera lumbar Para que lumbar baile yo, lumbar, que lumbar lo soñé Lumbar, que llegó mi primera lumbar Y con ustedes en el bongón Sammy Dia Rápido Sammy, que fue tuyo Suena tu hongo Ay Sammy, suena tu hongo Suena tu hongo Ay Sammy, suena tu hongo Suena tu hongo Por fin llegó mi primera lumbar Mira, 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 mira Mira qué linda Y caz de la que ya Por fin llegó mi primera lumbar Por fin llegó mi primera lumbar Suena suena tu hongo Aquí en mi hongo Por fin llegó mi primera lumbar Lumbar, que lumbar, que lumbar, que lumbar, que lumbar, que lumbar, que suyo Por fin llegó mi primera rumba Mira, mira como tu rumba, a mi linda rumba Por fin llegó mi primera rumba Rumba, 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 te traigo, mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba Rumba, que rumba, canto yo, rumba, lo soy yo Por fin llegó mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba Mi primera rumba Mi primera rumba Suena mi rumba Mi primera rumba Rumba, que rumba, canto yo Mi primera rumba Con mi riposquilla Mi primera rumba Con Luisito Rey Mi primera rumba Mi dinámica que estamos cantando Mi primera rumba ¡Gracias!